Voy a jugar con ella, pero bueno, riesca un poco más con mi hermano que anda ahí. Amaro tiene 10 años y espera ansioso la llegada de su hermanita Flor María. ¿Te gusta ser el hermano mayor? Sí. Bernardita tiene 8 meses de embarazo. Flor María será su cuarta hija, pero no podrá amamantarla. Su cuerpo está marcado por quemaduras de un accidente que tuvo en su infancia. Como tenía un año y medio me quemé, tuve un accidente, pues me quemé toda mi parte, y toda esta parte me quemé toda mi cuerpo. Igual es difícil mi infancia porque igual tuve harto bullying, porque uno cuando se quema, nos faltan los niños, que les sean porque soy gordito, porque soy flaquito y sobre todo la quemadura a uno igual me les llevan harto. Yo pensé que nunca hay que tener alguna pareja, porque igual las parejas de algunos, de repente algunos hombres, se fijan en el cuerpo de la mujer, que sea bonito y todo eso, pues no se fijan en que uno sea como por dentro. Poco a poco fue reconstruyendo su autoestima. Así conoció a José. No cualquiera te toma así como, por ejemplo, no sé, tenía una quemadura de... Porque hay cabros que son así, por el rato y ya, o era, pues yo lo tuve y dijo, no importa lo que tengáis, me quedo contigo. Amor de verdad. Sí, pues amor de verdad. El amor de José y su propio proceso personal le permitieron por fin amarse a ella misma. Formaron su familia y fueron educando a sus hijos con esfuerzo y amor. Jugábamos ahí en una casita que lo hicieron ahí y teníamos libros para leer, de repente yo siempre leo, es un libro que me gusta. ¿Ayudas a tu mamá? Sí. ¿En qué le ayudas? En barrer, en ordenar la ropa y en dejar limpiecita la casa. Ambos trabajaban como cuidadores de autos. Su situación económica era estrecha, por lo que cuando nació Jade, hace dos años, decidieron no tener más hijos. Sí, yo le dije al doctor que ya tenía con ella, no quería tener más hijos porque con la situación que yo tengo, no tengo para tener más hijos. Y no me operaron porque me dijeron por la edad, si quería tener otro. Pero tú les dijiste, yo estoy decidida, yo no quiero otro, quiero que me operen. Sí, yo les dije. Incluso como les digo, iba con el papel del consultorio, donde yo firmaba todo, que yo no quería tener más hijos y aún así no me operaron. En las clínicas yo creo que teniendo uno plata, operar al tiro. Pero como uno es pobre, la decisión va en ello. Y así, Bernadita quedó nuevamente embarazada y aunque no estaba en sus planes, toman la llegada de Flor María como un regalo de la vida. ¿Qué vida te gustaría darle a esta guaguita, a tus niños, a los cuatro? O sea, mi hijo, un futuro mejor, tener una vida mejor para ellos. Que no vivan lo mismo que vivan.